hola si buen día, que tal? como le va a ir la mierda? mirame un poco bien, mirame un poco bien quien me iba a decir que no tengo ni un peso hola pobres, acá en la costa negra encarnación en mi departamento, anda tranqui si lindo día, lindo día para hoy eee... amor qué vamos a hacer el 14? yo hago algo y si me puedo tragar una silla, de otro curso? Y ese que tenés ahí, ¿qué tiene? No anda Tiene un pilín dibujado Siéntate Tiquet No te va a hacer nada Oh, ok Imagina con el piñón Acá con mi novio Hola novio Hola ¿Qué tal? Todo bien ¿Qué está haciendo acá? Está esperando Él es mi novio, ¿verdad señor? Sí Gracias señor, chao Acá con mi novio Hola novio Ay, beso, beso, beso Beso, beso, beso A ver, a ver, beso ¡Vamos! 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 ¡El perro se culió a la gallina! ¿Por qué perro culiado? ¡Vamos! no entiendes, no entiendes, no entiendes, que es lo que pasa con mi camión? no entiendes, no entiendes, no entiendes, no entiendes estoy transmitiendo en vivo y quiero hacer un baile y con música ¡musica! Todavía no cobré de esta mena un cien mil dale más de café porque es eso wey casi todas mis cosas ni hoy yo ya empeñé porque es eso wey necesito un milagro voy a cajupé todavía no cobré miro mi billetera y no hay ni ampeñé en las caratatas de Upane Upane? ¿dónde es? Tonto ah, las caratatas cara que si yo lleve coloso se sube a win o que si yo lleve pago en la mitad o bea win hace ya que si yo lleve va a la que ya pota va a ir a la que si lleve no y la mayor demasiado mucha propaganda en las redes por ejemplo uno ve y pone alzan la persona que manda poner por ejemplo se queda todo mal así se queda evito uno la de pasajas que se queda así así se queda yo tengo miedo yo no quiero quedarme así le tenés más miedo a la vacuna que al coronavirus sí así mismo en cierto es cierto le tengo más miedo a la vacuna que al coronavirus decirle si quieres mañana que mañana vamos a ver no a la mañana pero decirle 150 o 200 a mi pesado porque tengo que darte amor y todas esas cosas todas esas cosas y de una latita cerveza papi mamá se fue a caminar y hace un ratito no sé qué estaban haciendo el peter y la lola el piso la lola tenía como estaban unidos el peter con la lola y el peter el peter va a la lola tenía algo enchufado en el culo y no sé qué era he desaparecido un bebé de 40 años desapareció en el departamento de caguazú la mamá dice que hasta ahora no hubo uno es de 40 días un bebé yo cuánto dije perdón perdón bueno algún bebé de 40 años y tiene que entregar el carro limpio pero está grabando los senos mi cuerpo idiota ya la de grabar qué persona en la zona de la arribada de oratorio villa de mercedes que dice cuña lo llamó el bar al árbitro del partido ojo señoras y señores que termina diciendo la cuña señoras y señores penal para ríver aquí en portoalegre de la escuela de la manifestación de el gt de nunga eso y cuera tienen un equipo de armas a mi chiquita japa y te desea yo cuatro en el equipo de beben vean que el vídeo y vean el material de este de la tarea de hoy gente si es que no entienden entonces me avisan ya porque cuando son las vacaciones de 15 yo me voy a mudar de país me voy en una cueva donde no hay señal de internet y luego no les voy a tener por el padre de familia y la pensión pero como un proyecto de tema educado de la tarea no tendré una vez te toca tú la cueva a cura mamá ahora que yo trabajo bien te voy a ayudar a apagar la luz qué suerte mi hija cómo no me hallo bueno bueno ok ok todavía no 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 ¡Suscríbete!